Ay, pero píjate, de 20 escoltas pasó a dos, sé lo que está desbotado, niño, lo que dijo el patrón, si este man bajaba a la guardia, el del pecado es Jorge, sé lo que es, es una loca vendida, lo que es, es una chunchurria, perdón patrón, que más hombre Jorge, como sigue, muy bien, muchas gracias, muy bien, si lo atendieron bien, si le hicieron sus curaciones y le dieron sus antibióticos, si señor, muy bien, muchas gracias por preguntar, bueno, si yo quería también aprovechar para pedirle disculpas, se nos iba yendo la mano con usted en la torturada, pero eso también son los gajes del oficio, usted tiene que entender que yo tenía que estar seguro de absolutamente todo, no se preocupe patrón, yo entiendo, y pues creo que usted se dio cuenta que ya puede confiar un poquito más en mí, cierto, si ya puedo confiar más en usted y menos en los chismes del marino, hágale pues, va a ver a trabajar, patrón, y donde es que está el chile y el topo, están trabajando, cosas importantes me imagino, cierto, si más o menos, hágale a ver, permiso patrón, desabo.